Me he comprometido con todos los portavoces y concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cartagena, sobre todo los que tienen representación en la oposición, a compartir con ellos toda la información que tenemos desde el Ayuntamiento de Cartagena en defensa de nuestro mar menor. El Ayuntamiento debe tener una voz única en la defensa de nuestro mar menor y debemos compartir toda la información necesaria para trabajar en las soluciones y estar a la altura de las circunstancias ante una situación en la que nos encontramos todavía en plena crisis medioambiental. Los científicos, los expertos nos advierten que lo peor aún no ha pasado, que se pueden producir nuevos episodios de anoxia, que además tenemos la amenaza de las danas hasta el mes de noviembre y a día de hoy seguimos sin conocer cuáles son las soluciones urgentes y las medidas extraordinarias que se van a aplicar en la defensa y en la recuperación del mar menor. Como digo, nos hemos comprometido a facilitar toda la información en la defensa de nuestro mar menor a todos los grupos políticos, en poder mantener reuniones de trabajo de manera continua cuando haya novedades y en poder estar a la altura de las circunstancias en un problema tan importante y tan complejo como es el de nuestro mar menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!